Rastrojo de colza o preparación de cama de siembra para trabajo convencional o conservador, la nueva rastra corta de doble disco Heliodor de Lemken puede con ambas tareas. También posibilita, por ejemplo, en primavera, la mezcla con suelo sin atascamiento de plantas intermedias congeladas. Por eso es un apero de uso universal que ayuda al ahorro de gastos sin dejar de ser una máquina Lemken probada y eficaz. Heliodor tiene diferentes usos, bien después del arado o sobre suelo cubierto de material orgánico. Dentados discos cóncavos de 465 milímetros y 5 milímetros de grosor están colocados en dos filas seguidas siendo extremadamente robustos al desgaste. Por su inclinación los discos tienen la importante empuñadura y una estupenda atracción. Los aperos se colocan individualmente en fuertes muelles de hoja originando en cada disco una precisa profundidad de trabajo y uniforme posición angular pudiendo evitar fácilmente zonas pedregosas. Inclinados rodamientos axiales de bolas de alta calidad y libres de mantenimiento garantizan una función duradera e impecable. Ya desde hace años, por ejemplo, en la rastra corta los dobles discos Rubin son sinónimo de máximo rendimiento sin interrupciones. Como accesorios pueden ser usados dientes elásticos de 150 milímetros de grosor colocados delante o detrás de los discos cóncavos que hacen la mejor nivelación posible de la cama de siembra. Desde el asiento del tractor se regula de manera fácil e hidráulica el ángulo de inclinación de los dientes niveladores y, consecuentemente, el suministro de tierra a los discos cóncavos o a los rodillos remolcados. En el heliodor semimontado con anchuras de trabajo de 5 y 6 metros los cuadrantes de discos están fijados de manera oscilante debajo del armazón semimontado. Independientes del bastidor se ajustan lo mejor posible al suelo. El respectivo rodillo remolcado cuida de un preciso guiamiento de profundidad. El programa de rodillos de Lemken ofrece diferentes modelos. Con un listón perforado la profundidad de trabajo puede ser ajustada de manera fácil y precisa con distancias de 2 hasta 15 centímetros. Gran velocidad de trabajo, peso ligero y bajo consumo son características del heliodor de Lemken. Otra ventaja es la posibilidad de combinar el heliodor semimontado con la sembradora Solitaire de Lemken. Esto significa un trabajo eficaz. Debido a la construcción corta y compacta, la rastra corta de doble disco heliodor es fácil de maniobrar y ahorra tiempo al virar. El heliodor montado o semimontado con anchuras de trabajo de 3 hasta 10 metros de múltiples usos es de gran rendimiento económico en todos los procesos de labranza y tamaños de empresa. Gracias. 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 Gracias.